A todas las familias que nos están acompañando, a los invitados especiales, a las autoras damas que también forman parte de este club hípico. Estos eventos son primordiales tanto para los caballistas hípicos, para el pueblo de Boaco y de Nicaragua, porque esta es una cultura que nosotros los nicaragüenses tenemos y sobre todo las personas que venimos de finca. Esa es la mejor coordinación que puede haber, porque el gobierno municipal, tanto como el gobierno central, trabajamos para la tranquilidad y la paz de la familia. Entonces, esa coordinación así tienen que estar todas las instituciones, los clubes, para trabajar, porque aquí trabajamos por la familia.